Tengo aquí un enchufe, más que un enchufe lo que tengo es un cargador, porque con un cargador pues la vida es mejor, es más cómoda. Podemos cargar absolutamente todo, el ordenador, el móvil, el altavoz con bluetooth, la tablet, cualquier cosa que se agota, cargador, pronto nos vamos a poder también cargar las personas y los coches, los coches también se enchufan. Pero Carol, ¿dónde se enchufan los coches? Porque claro, yo creo que en el enchufe de la entradita de casa no, ¿verdad? Ah, claro compañera, ahí te surge la duda, ¿verdad? O sea, que tú también eres de las que vas con el cargador a todos los sitios, ¿no? Que lo llevas en el bolso y vas al bar y le dices al camarero, por favor, me pones un ratito a cargar el móvil, porque es que tú y yo hablamos mucho. Hablamos mucho, charramos mucho y entonces nos queda el móvil sin batería. Ver que tenemos el móvil sin batería es fácil, pero ¿cómo lo hacemos en un coche eléctrico? Pues bueno, también es muy sencillo porque ya estáis viendo que tiene una pantalla digital en la que nos marcan los kilómetros que podemos hacer, los que nos quedan en este caso 197, más o menos, pues nos daría Raúl para llegar ya que a Teruel aproximadamente. Más o menos aproximadamente, correcto. Oye, este coche tiene su propio cargador, vamos a enseñárselo a nuestros espectadores, un poquito más grande que el del móvil, eso sí. Solo un poquito, sí, lo tenemos justo debajo del capó delantero y es un sistema de carga, igual que el de un móvil, con su toma de 220 y el conector para el vehículo. Eso sí, es un cable de carga ocasional, no se recomienda para todos los días, sino para momentos comunes. Lo más recomendable para cargar el coche eléctrico es este poste que tenemos aquí, lo vais a ver ahora mismo, es una estación de servicio y este poste lo podríamos poner, por ejemplo, en nuestro garaje comunitario, ¿lo podríamos poner o nos pondrían problemas los vecinos? No deberían poner ningún tipo de problema, a la comunidad simplemente hay que informarle. Luego un instalador especialista será el que dará el presupuesto sobre la instalación del aparato y la luz la sacarán de nuestro contador. O sea, que no se tienen que preocupar los vecinos porque no les vamos a robar luz, ¿verdad? Si tenemos un coche eléctrico. Nada, nada. Va directamente al contador del propietario y bueno, ya vemos que es fácil utilizarlo. Qué bonito es, ¿eh? Muy sencillo. Oye, por aquí también vemos que hay... Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito este coche. Por aquí también hay más coches eléctricos. Vamos a ver otro que te va a gustar, compañera, te va a gustar. Vamos a dejar que pase primero nuestro compañero para hacer este paseillo entre coches bonitos porque, míralo, Blanca, no me digas que no te gustaría venir a la tele cada tarde con él. Qué bonito, ¿eh? Qué molón es este coche y lo bien que nos quedaría a ti y a mí. Fíjate, oye, y además, ¿qué tiene el coche? ¿Lo podemos descapotar un poquito? ¿Es de esos que tiene el coche que puede mover las estrellas? Efectivamente, ya un techo de cristal panorámico, ya está abierto para que lo podamos ver. Este es el nuevo Mini eléctrico. Aquí en BMW Agusta Aragón somos el único concesionario oficial de Mini en todo Aragón. Venga, vamos a verlo, ábrelo, vamos a verlo por dentro para ver cómo está este coche. Oye, y vamos a darle también datos a nuestros espectadores. Para que se hagan una idea, Blanca, en el 25% aproximadamente de la provincia de Zaragoza, vamos a verlo, vamos a pedirle a nuestros compañeros que aparezca esa información. En el 25% de la provincia de Zaragoza hay coches eléctricos. En 72 localidades, lo que hacen un total de unos 210 conectores. Un poquito más en la provincia de Huesca. Tenemos que decir que ronda el 20% aproximadamente y en Huesca tenemos unas 40 localidades y unos 79 conectores. Eso sí, menos del 10% de la provincia de Teruel, que vamos a verlo ahora mismo también. Solo en 23 localidades tenemos vehículos eléctricos y esto es que hay unos 54 conectores en la totalidad de la provincia de Teruel. Cada día nos dicen, bueno, pues los que trabajan en automoción, los que trabajan en los concesionarios, que se van vendiendo poco a poco cada vez más coches eléctricos. Todavía es un largo camino que recorren. Abole, queda un poquito, pero la gente ya empieza un poco a concienciarse con el medioambiente y cada vez nos demanda más información sobre este tipo de vehículos, probarlos, vienen a nuestras instalaciones a conocerlos, a probarlos. Sí, cada vez hay más demanda. Pues yo me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? ¿Te lo llevas? A ver si me da. A ver si me da. No llevo ni bolsillos en este vestido. Dependiendo del equipamiento, como todo. Bueno, dependiendo del equipamiento, pues Blanca, si nos lo tenemos que llevar, nos lo llevamos con todo, ¿no? Claro que sí. Nos lo llevamos con todo. Intermedio, ni básico básico, ni de todo. Una cosica. Desde 33.900 podemos llevarnos un mini como este. ¿Desde 39.900? 33.900. 33.900. 33.900. 33.900. No los tengo ahorrados, Raúl. No, no, ni a medias. No se va a carol. Pero yo creo que no los voy a poder pagar ni al año que viene ni al otro. Que no me lo puedo llevar, que no. Y de segunda mano no venderán algunos. También tenemos, también. ¿Sabes lo que me dice mi director por el pinganillo? Que nos va a dar que no te lo vas a poder comprar nunca. Oye, oye. Ah, que me iba a hacer un préstamo. A ver si el director me hace un préstamo. Pues él cobra más que yo, a lo mejor. Él sí que se lo puede pagar. Pues que se hace que a Augusta Aragón que le venderemos uno gustosamente. Sin ningún problema. Dice que gana poco más que yo. Tendrá morro. Tendrá morro. Oye, pues, Blanca, vamos a decirle a Jesús Nadador que nos haga un préstamo que yo me he enamorado. Y vamos a medias. Ay, tú y yo por Zaragoza con ese mini eléctrico. Que no eres el Banco de España, Jesús, ya lo sé. Yo eso me lo decían mis padres también de niña.